¿Qué tal amigos? Seguimos con nuevas revisiones y esta vez vamos a hablar de la página llamada Rewards XP Plataforma que te va a pagar en Paypal, también tiene otros medios de pago Y la puedes trabajar 100% gratis, sin necesidad de invertir y tampoco de conseguir referidos Ya que no te van a exigir nada de esto para poder retirar tus ganancias, ¿vale? Así que si te interesa más información, quédate como siempre hasta el final de este video Antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás Y recuerda que en la descripción te dejo el grupo en Telegram por si gustas unirte Y ojo que en el canal de pago acabo de subir un nuevo comprobante de pago recién fresquito De una página donde puedes ganar rublos 100% gratis a tu cuenta de Paypal Si quieres ver el pago lo puedes chequear en el último video del canal Dicho esto pues seguimos y bueno, Rewards XP como les digo es una plataforma Que te va a ofrecer diferentes tipos de trabajo, en este caso mira vamos a traducir acá al español Vamos a ver si quieres traducirse o no, dice bueno obtenga XP al ver nuevos juegos y aplicaciones Y al realizar encuestas y canje XP para recibir su efectivo, ¿vale? Elevar al mismo nivel, si vas ganando puedes desbloquear funciones y ventajas especiales Bueno acá tienes un poquito más de información con respecto a la plataforma Y si te quieres crear una cuenta como siempre en la descripción de este video Te dejo un enlace que dice registro y si le das click te va a llegar directamente a la entrada que estás viendo en pantalla Desde acá si bajas un poquito te dejo el nombre de la empresa que gestiona la página Y acá puedes ver las principales características, ¿ya? Vale prácticamente para todo el mundo Puedes retirar en este caso a Paypal a partir de 5 dólares Te van a dar también un bonus de 5000 XP si te registras con el banner que te dejo acá Así que simplemente dale click, te va a llegar directamente al sitio web Y desde acá te tienes que crear una cuenta ya sea con tu cuenta de Google o tu cuenta de Facebook, ¿vale? Ahí tú eliges Y bueno una vez que te crees la cuenta pues vamos a iniciar sesión En este caso voy a pausar, voy a iniciar sesión y ya vemos la página por dentro Bien amigos ya estamos acá dentro de nuestra cuenta y como pueden ver acá tenemos los 5000 XP, ¿ya? Y bueno acá como pueden ver van a encontrar diferentes tipos de ofertas para realizar También por acá pueden ver que hay paneles de encuestas, etc. Pero también pueden ir a la sección acá que dice EAR, o sea ganar Y desde acá van a ver pues todos los muros de oferta que tiene la página ¿Quieres responder encuestas? Pues tienes este panel ¿Te interesa por ejemplo ver videos? Tienes el panel de LoTable ¿Te interesa descargar aplicaciones móviles y otras tareas? Tienes su oferta Y bueno como puedes ver están todos estos muros de oferta Quizás de acuerdo a tu país puede que haya más o menos, no lo sé Pero por lo menos también me aparece esto ya Y desde acá puedes ir filtrando encuestas Ahí te aparecen todos los paneles que te ofrecen encuestas Ofertas, acá puedes ver todos, videos Pues acá puedes ver también que está el Gideoptimismo ¿Vale? Entonces gracias a estos muros de oferta vas a ir ganando XP Y ojo que acá también puedes ver el tema de los niveles que también es interesante Dice requisitos de nivel y bonificación Puedes ver que comienza desde el nivel bronce y puedes llegar hasta el diamante XP de por vida ganada Bueno dependiendo todos los XP que hayas ganado con los trabajos de ofrecer la página Vas a subir de nivel Del bloqueo de funciones Por ejemplo acá tienes sorteos en Discord Y bueno acá tienes estas cosas ya Aumento de la bonificación por recomendación Aumento del umbral Aumento de la bonificación por recomendación Blablabla Acá puedes ver todo Descuentos de recompensas Acá también puedes ver ¿Vale? Entonces al final te va a saber beneficio Lo que son aumentar tu nivel dentro de la plataforma Acá tienes una sección también que dice explorar Y bueno desde acá también como puedes ver Vas a encontrar otros tipos de tareas para ir ganando XP ¿Vale? Acá puedes ver diferentes trabajos Y acá puedes ver todos Exploraciones que puedes hacer en la web En Android En iOS Acá también mira Tienes la sección de Game o Juegos Tienes aplicaciones Tienes por acá Syncups Que esto seguramente son para hacer registros Aunque no se que sale acá Pero el tema es que tiene diferentes cosillas Y bueno también puedes ir acá donde sale Accounts Y desde acá pues vas a encontrar En este caso mira Puedes encontrar tu enlace para referir Puedes también acá Cerrar sesión Desde Syncups Desde acá puedes ver tu actividad Tu perfil Etcétera ya Y bueno si quieres retirar la ganancia Vas a ir acá donde dice Reading Y desde acá tienes las opciones de pago En este caso mismo aparece Paypal Steam Real Point Discord Nitro También hay Amazon Son una Visa prepago También hay una Mastercard Nintendo Etcétera Bueno si seleccionamos por ejemplo Paypal Puedes ver que 5 dólares necesitas 50.000 XP para retirarlo ya Y también puedes solicitar pago de 10 dólares 25 dólares 50 dólares Y hasta 100 dólares Por un millón de XP Al final el objetivo acá Pues va a ser conseguir La mayor cantidad de XP posible Con todos los trabajos que ofrece la plataforma Consigue la cantidad que quieras Y luego los retiras por el medio de pago Que más te convenga ya Y bueno La verdad que poco más que decir Con respecto a esta página Si quieres probarla Lo puedes hacer Recuerda que en la descripción de este video Te dejo el enlace que dice Registro Que te lleva pues A la explicación completa Desde ahí puedes ver Encontrar el banner Para registrarte Tienes un video aplicativo Todo paso a paso Etcétera Y bueno Dudas, consultas o aporte que tengan Ya saben La pueden dejar como siempre En los comentarios No es bien pasarse por el grupo Entender Suscribirse al canal Y pasarse por el canal de pagos Y en la partida O aprovechando Pues ver el último pago subido Nos vemos en próximos tutoriales Un saludo Y hasta la próxima Adiós